En el oriente de Antioquia, una de las principales actividades económicas son los cultivos de flores, entre las cuales se destacan las hortensias. En estos cultivos, diariamente se generan grandes cantidades de residuos como hojas, flores marchitas y tallos tanto verdes como secos. Una gran alternativa para procesar los sobrantes de la cosecha es hacerlo a través del molino triturador de residuos de la marca TRAP comercializado por la empresa Durespo S.A. Esta máquina le brinda gran agilidad para procesar los residuos, pues puede picar hasta una tonelada por hora de material verde y 600 kilos de material seco. Este equipo es energizado con motor a gasolina de 6.5 caballos de fuerza de la marca Briggs & Stratton. No obstante, también se puede utilizar con motor eléctrico o diésel. El material picado puede ser aplicado directamente en el cultivo como se realizó en esta ocasión. La otra opción es realizar un sistema de compostaje y de esta forma obtener un abono. La otra opción es realizar un sistema de compostaje. La otra opción es realizar un sistema de compostaje. Loop œ E Milón Ubuntu son un sistema de compostaje de super illindades. Com lacha deIF